Sandra ya lo ha conseguido. Te molesta el arnés. Ok. Vale. El lotus, ahí nos podemos relajar, podemos jugar con la tensión. Ahí, si os fijáis, estamos trabajando también un montón de musculatura interna, sobre todo si conseguimos colocar los pies más arriba. No pasa nada. Vamos aprendiendo. De aquí podemos pasar al starfish, a la estrella de mar, es decir, el misión imposible pero invertido. Ahí está. Sandra lo ha conseguido muy bien. Ahí separamos las piernas y los brazos y de ahí podríamos pasar también a pivotar. A la hora de colocarse el arnés es muy importante. ¿Cómo nos colocamos el arnés? Por ejemplo, las chicas de Lila estaban consiguiendo bastante bien quedarse equilibradas. A Sandra le estaba costando más. Seguramente hay que ponerte el arnés un poco más arriba. Sí, mira, me he exigido el alón. Ahí me se clama la luna, para tomar. ¿Marca dónde? En la zona luna y donde hay aquí. Vale. Hay arneses.